Cuando tú no estás Quisiera llorar, no puedo vivir sin verte Tener que sufrir con tanto esperar Y lloro mi mala suerte Tener que sufrir con tanto esperar Y lloro mi mala suerte ¿Cuándo volverás? ¿Por qué tardarás? No puedo vivir sin verte ¿Cuándo volverás? ¿Por qué tardarás? No puedo vivir sin verte Ya no puedo más Con tanto llorar Mejor viniera la muerte Ya no puedo más Con tanto llorar Mejor viniera la muerte Ven, quítame esta pena Que mi pecho se arruina Hoy vivo con condena Que acaba con mi vida Tener que sufrir con tanto esperar Y lloro mi mala suerte Ya no puedo más Con tanto llorar Mejor viniera la muerte Ven, quítame esta pena Que mi pecho se anida Hoy vivo con condena Que acaba con mi vida Tener que sufrir con tanto esperar Y lloro mi mala suerte Ya no puedo más Con tanto llorar Mejor viniera la muerte Ven, quítame esta pena Ven, quítame esta pena A Laura Christie Ver Vivo